¡Anigas y yo chingus! ¿Cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Hermana, ¿qué crees? Acusan a la Billboard de haber saboteado a Jimin y a ARMY Y es que ARMY, el fandom de BTS, ha lanzado fuertes acusaciones en contra de la Billboard Luego de que esta semana cambiara las reglas para su conteo del Hot 100 Y bajaran a Jimin de la posición número 1 hasta el puesto número 45 Catalogándola como la peor caída en la historia de Billboard ¿Tú crees? ¡Fígurate! ¿Hasta dónde llega la maldad de esta gente? Porque no obstante de la gatada que le hicieron Todavía tienen la osadía, el atrevimiento de hacer un artículo y subirle a todas las redes sociales de Billboard Poniéndole justamente ese titular Obviamente todo esto ha despertado la furia de ARMY Que no han tardado en hacer saber su opinión acerca de toda esta situación Por otro lado, Jimin además de recibir el apoyo de todo su fandom También ha estado recibiendo el apoyo de los medios de comunicación allá en Corea Que han hecho varios artículos en los cuales han evidenciado como Billboard únicamente cambia las reglas de sus listas Cuando se trata de artistas no estadounidenses o no ingleses Los que se apoderan de sus listas O los que rompen récords dentro de las listas de Billboard Todo esto ha generado un gran debate debido a la justificación que ha dado Billboard A lo que han dicho los medios de comunicación Antes de seguir con este video quiero recordarte que te puedes suscribir a este canal Para que así te enteres de todos los chismes coreanos que voy a subir No olvides seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links aquí abajo en la caja de descripciones Y no seas culebra Si te sale por ahí algún anuncio no lo quites, velo completo Porque así me ayudas Si comentas también me ayudas a que el algoritmo de YouTube pues no nos ande haciendo la gatada Todo esto comenzó la semana pasada cuando Jimin hizo el lanzamiento de Face Su más reciente trabajo musical del cual el tema de promoción es Like Crazy Con Like Crazy Jimin logró registrar más de 250 mil copias vendidas digitalmente Lo cual aventajó su llegada al puesto número 1 en su semana de debut Debutó directamente en el número 1 del Hot 100 de Billboard Que el Hot 100 es una de las listas más importantes de los conteos de Billboard Con esto no solamente estaba haciendo un gran debut dentro del mundo musical Sino que además se convertía en el primer solista coreano En lograr debutar directamente en el número 1 del Hot 100 de la Billboard Esto como que no le gustó a tu tía la Billboard que dijo A ver, ¿cómo es posible que alguien no estadounidense esté llegando al número 1 de la Billboard? Y luego además vaya a repetir semana Vamos a ver qué está pasando y a ver qué nos inventamos Pues para que no llegue otra vez en la siguiente semana Para su segunda semana las cosas no pintaron de la misma manera para Jimin Porque aunque numerosas predicciones realizadas por diversos medios de comunicación Y plataformas externas que se encargan de evaluar y de hacer proyecciones De qué artistas suben, qué artistas bajan, qué artistas se mantienen O qué artistas van a ingresar a las listas de Billboard Todas estas predicciones y todas estas plataformas aseguraban Que Jimin mantendría su número 1 por otra semana más Porque según los conteos externos Jimin llevaba contabilizando para su segunda semana Arriba de 120 mil copias digitales vendidas Lo cierto es que al revelarse las posiciones de esta semana Jimin no figuraba ni siquiera en el top 10 Y es que sufrió la mayor caída de la historia de Billboard Del número 1 Billboard lo bajó hasta el número 45 del Hot 100 Esto despertó la furia de ARMY Que inmediatamente a través de las redes sociales no se quedaron callados Y evidenciaron que según datos extraoficiales Las ventas digitales de Like Crazy para su segunda semana Se mantenían por encima de los 120 mil copias Y Billboard únicamente contabilizó cerca del 10% de estas copias El fandom ha acusado a Billboard de cambiar deliberadamente las reglas Con las compras digitales para vetar a Jimin de estas listas Billboard contabilizó oficialmente únicamente 15 mil copias De las 120 mil que supuestamente se habían registrado para su segunda semana Según la explicación abordada es que Billboard se ha dado cuenta Que la industria de las compras digitales se encuentran en crisis Y estas cifras no representan lo que el mercado de Estados Unidos está consiguiendo musicalmente Explicaron que en la actualidad las compras digitales apenas y logran superar las 7 mil copias Esta cifra comparada con las registradas en la primera semana del debut de Jimin Llevó a Billboard a meter mano en las reglas de cómo contabilizar las ventas digitales Para categorizar el Hot 100 Y que representen según las palabras de la propia Billboard Y diversos medios de comunicación en Estados Unidos De manera congruente lo que el público de Estados Unidos está escuchando Y está consumiendo musicalmente Bueno tu dirás donde radica el problema Que fue lo que cambió Billboard Ahí te va Resulta que los cambios que hizo Billboard Básicamente se traducen en que ahora Cada usuario únicamente va a poder comprar una canción por usuario Dentro de las ventas digitales Cabe aclarar muy fuertemente que es en las ventas digitales Hay que diferenciar lo que es el servicio de streaming con las ventas digitales Las ventas digitales hacen referencia a cuando a través de una plataforma Tú compras el álbum o compras la canción Cuando estás pagando el streaming Aquí no tiene nada que ver cuando pagas una membresía para escuchar música En alguna de estas plataformas como Spotify, como iTunes, como Amazon Amazon y iTunes también tienen la posibilidad de que tú puedas comprar la música A través de sus plataformas Ese es el rubro en el que está haciendo cambios Billboard En cómo se van a contabilizar de ahora en adelante estas compras Anteriormente hasta la semana pasada Lo que se podía hacer era que Tú usuario que tenías una cuenta para poder comprar Comprabas una canción o comprabas un álbum Y esa compra se tomaba en cuenta para el Hot 100 Para la siguiente semana tú podías volver a comprar la misma canción No importaba que ya la hubieras comprado Podías volverla a comprar Y luego podías volver a comprar Y podías volver a comprar Y todas esas compras que ibas haciendo Iban sumándose Ahora no Ahora lo que ha dicho Billboard Según a través de varios medios de comunicación Es que únicamente se va a tomar en cuenta Una compra por usuario O una compra por correo electrónico registrado Y únicamente se va a tomar en cuenta La primer compra Es decir Si tú compraste una canción En la semana de estreno Por ejemplo Si tú compraste Like Crazy Durante la semana en la que se estrenó Esa compra es la única que va a contar No importa que tú la vuelvas a comprar la otra semana O la compres 10 veces en la semana O la compres 20 veces más Esas otras 19 compras que hiciste Ya no van a contar Únicamente va a contar La primer compra De una cuenta realizada Este cambio fue el que realizó Tu tía la Billboard Esta semana Por eso La caída de Jimin Del número 1 Hasta el puesto número 45 Porque únicamente Contabilizó 15 mil compras nuevas Y no las otras Ciento y tantos mil Que ya se habían registrado Y todo esto Le molestó a ARMY No solamente por el hecho De que haya descontado Todas esas compras Sino por la forma En la que está haciendo estos cambios Una que no avisó Que iba a hacer estos cambios Y dos Porque lo está haciendo ahora Que Jimin Llegó al número 1 Y no lo hizo antes Con otros artistas O no lo ha hecho Anteriormente Cuando ha tenido la oportunidad De hacer estos cambios Y se pregunta ARMY Si esto mismo hubiera sucedido Si hubiera sido un Artista de Estados Unidos O un artista De la industria musical De Estados Unidos Si hubiera Billboard Tomado las mismas medidas E incluso se ha hablado De que posiblemente Estas decisiones Se han tomado Debido a que se trata De un artista asiático O de un artista coreano Y recordemos que Dentro de la industria musical De Estados Unidos Sigue existiendo Todavía gente Que no le gusta Y no está de acuerdo Con que artistas extranjeros Sigan dominando Las listas más importantes De Estados Unidos Todavía hay gente Dentro de la industria musical De Estados Unidos Que sigue diciendo Que la música extranjera Que la música Que no sea en inglés Ya sea de cualquier otro lado Que no sea Estados Unidos Se contabilice En sus propias listas Porque realmente Hay otras listas Muy importantes A nivel internacional Ahí está la lista Del Reino Unido Donde Jimin También la está rompiendo Durísimo Ahí está la lista De Japón Que Japón es uno De los mercados musicales Más grandes Del mundo Ahora por otro lado Jimin No solamente Como te digo Ha sido defendido Por su fandom Sino también En Corea del Sur Se habló de esto Y se abordó Desde la misma manera ¿Por qué Billboard está haciendo Estos cambios Ahora con Jimin? Y no los ha hecho En el pasado O no los ha hecho En otras oportunidades Pareciera Que mismo Billboard está queriendo Vetar a Jimin O artistas asiáticos De sus listas principales Y entonces Están hablando Desde otra perspectiva De que si esto Se trata De algún tipo De exclusión A artistas asiáticos Y tiene que ver Con su nacionalidad O tiene que ver Con que a Estados Unidos No le guste Que otros artistas Lleguen a dominar Sus listas musicales Como que buscamos Siempre la aprobación De Estados Unidos Del público De Estados Unidos Y digo El mercado estadounidense Es muy grande Y es una gran plataforma Pero el mercado asiático No se queda atrás El mercado latino No se queda atrás Y en estos dos mercados A Jimin Le ha ido estupendamente bien Yo creo que también Hay ciertos momentos Que como fans Deberíamos de decirnos Y ya vimos que la Billboard Y me sorprende Que sea Billboard La que esté tomando Estas decisiones Cuando fue Billboard La primera Que le dio la oportunidad A BTS Por haberlos incluido Dentro de una de sus categorías En 2016 Aunque con sus gatadas Y aunque con ahí Porque no es la primera vez Que Billboard le hace una gatada A BTS O a alguno de los integrantes Ya lo había hecho anteriormente Con Live Go On Lo hizo que estaba En el puesto número 1 Y lo bajó Creo que hasta el puesto Número 28 O al número 25 Más o menos Muchos ARMYs de Latinoamérica Estaban comentando Acerca de esta situación A través de redes sociales Unos hablaban De lo bien que está Corea del Sur Defendiendo a Jimin Porque en varios artículos Mencionaron que Jimin A pesar de la gatada Que estaba haciendo Billboard Para Corea del Sur Y para la gente en Corea Jimin es un orgullo coreano Lo han llamado El Sol de Corea del Sur Algunos ARMYs Mencionaban acerca De todo lo que tuvieron que hacer Para sumar más ventas Para esta segunda semana Que incluso Les pedían a sus familiares Que compraban la canción O prestaban sus cuentas Para que más gente Las pudiera comprar Entonces Recordemos que ARMYs Que si de por si Los fandoms de K-Pop Son muy organizados Dentro de todos los fandoms ARMYs Es el que mayor Se organiza Para la hora de las compras Y pues nada Chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Acá abajo en los comentarios Díganme De que otros temas Quieren que hablemos Dejen su comentario Les repito Que eso nos ayuda mucho A que el algoritmo De YouTube Nos eche la mano Y no nos sepulte el video Y pues nada Nos vemos Hasta el próximo video Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreana Bye 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 bye